¿Sabes qué son las enfermedades crónicas? Son enfermedades de larga duración que no se contagian. Algunas de las más comunes en la infancia y adolescencia son la diabetes, el asma o la obesidad. Para ayudar a los niños y niñas que tengan estas enfermedades, en el proyecto Ticron se han creado una serie de herramientas tecnológicas para mejorar su día a día. Una de estas herramientas es un videojuego, en el que serás responsable de una mascota virtual que sufre una enfermedad crónica, así que necesitará algún cuidado especial. Es muy fácil, ¿te animas a jugar? Al principio, la mascota estará llena de energía. Tu objetivo es evitar que se quede sin fuerzas, no queremos que esté triste. Para conseguirlo, tendrá que seguir unos hábitos de vida saludable. Cuando tenga hambre, trata de darle los alimentos sanos. Es muy activa, así que asegúrate de que descansa lo necesario. Juega a diferentes minijuegos para que se divierta y salta o camina con tu móvil para que haga ejercicio. Pero no te olvides de que la mascota necesita cuidados especiales. Dependiendo del tipo de enfermedad, podrás usar diferentes elementos que la ayudarán a estar bien. Pero debes prestar atención. Aunque siga unos hábitos de vida saludable, puede que en algunos momentos se encuentre mal y tenga una crisis. Demuestra lo que sabes y ayúdala a recuperarse. Todo lo que aprendas en el juego te ayudará a controlar tus enfermedades crónicas o las de otras personas que conozcas. ¿Aún no tienes tu mascota? Adelante, te está esperando. ¡Gracias! Adelante, te está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!